Hoy es viernes peceros y tú te puedes ganar gemas si vienes rápidamente al directo de Twitch, link abajo en la descripción Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy realmente es un día muy potente porque hoy doy la entrega de los 10 ganadores de 10 pases de batalla del sorteo de Twitter que si todavía no has participado pues te quedan pocas horas, además los viernes regalo gemas en el canal de Twitch y además hoy ha salido la nueva skin de Tara Desafortunada, Miss Fortune Tara, una de las mejores skins que he visto Pero además en la presentación de esta skin hay algo, un par de cositas que estoy viendo la foto y digo Hmm, aquí hay algo como siempre, ya sabéis que Supercell Brawl Stars cuando pone alguna fotografía, algún vídeo Siempre peceros, escuchadme bien por favor, siempre hay algo, alguna pista del próximo Brawler que va a salir Y no solamente el Brawler sino de algún tipo de nuevo modo Si vosotros miráis todas las fotografías que han puesto Brawler Stars Siempre peceros, siempre hay alguna pista de algo Así que vamos a mirar esta fotografía de Tara Desafortunada que madre de Dios Tara como molas Y a ver qué tal, yo estoy viendo un par de cositas Vale Pedritos, pues aquí tenemos esta pedazo de skin que, bueno, yo tengo Ninja Urbana Tara Y la verdad es que esa skin está muy, muy guapa Pero es que esta skin está a un nivel casi, casi tirando a Dios, a Jesucristo No va en coña, me parece brutal Bien, bueno, pues es lo que hace siempre Supercell, ¿vale? Lo que hace siempre Brawl Stars Pues te ponen una imagen brutal del nuevo Brawler, la nueva skin, lo que sea Pero siempre hay alguna pistilla por ahí Vamos a mirar la foto Y la foto simplemente pues ves a Tara entrando Pues supongo que debe ser el típico bar ¿Sabes de esos que abres la... Hola, ¿qué tal? Ponme cuatro cervezas Pues yo creo que Tara está en ese bar Pero claro, entra en plan Hola, ¿qué tal? Soy Tara Desafortunada Pero la mala suerte la vas a tener tú Porque te voy a meter tres cartas en todo el culete En la parte de la izquierda, ¿qué vemos? Bueno, vemos un extintor ¿Vale? Un extintor Atentos al extintor Más cosas de fuego en plan Aquí no se puede incendiar Amber, tú por aquí no puedes pasar Lo siento Vemos una carta en la ventana Y si bajamos un poquito Como siempre vamos a ver Algo de Spike Siempre está Spike O sea, Spike es como si fuera El brawler preferido Favorito de Supercell Yo creo Tenemos a Spike Ahí tenemos una linterna Que no me he fijado Si es de Sandy No lo sé Sinceramente No lo sé Pero Fijaros bien en esa linterna Si es de Sandy Linterna La nueva skin Ok Pero si no lo es Atentos también Porque eso también podría ser Algún tipo de Tenemos la botella de Barley Como siempre Tenemos unas gafas de sol No sé si las veis bien Justamente aquí ¿Vale? Mira, mira Fíjate Pum Esto son unas gafas de sol Pueden ser las gafas de sol De Brock De Surge De Surge Yo te diría que son de Brock Pero bueno Hay monedas Por lo tanto hay dinero Está Darryl Bueno Darryl Está un barril Y aquí abajo a la izquierda Está la bolsa De Sandy Ok ¿Por qué está tan Escondidita? O sea ¿Por qué está ahí? No lo sé ¿Vale? Tenemos aquí Una de las bombas De Tick ¿Vale? Yo la veo bastante contenta Pero también está como muy ¿Sabes? Está como muy escondidita No sé por qué Tenemos aquí pues Más cartas Tenemos aquí fichas Pues para jugar Pues no lo sé Al Blackjack No lo sé ¿Vale? Al 21 No lo sé Vale La parte de la izquierda Creo que no hay Nada más En la parte de la puerta Vemos aquí Pues un clavo Vemos aquí El símbolo De Brawl Stars ¿Ok? Y vemos la skin De Tara La skin de Tara Obviamente no te puede dar Ninguna pista De nada ¿Vale? Porque no Pero tenemos que mirar Ahora mismo En la parte derecha De la fotografía Lo primero Lo primero que yo he visto En la fotografía Aparte de la skin Es esto ¿Esto qué es? Si os fijáis bien Esta parte de aquí ¿Vale? Justamente encima de mi cara ¿Qué es esto? La gente va a decir Pues mira Esto es Una cuerda Y ya Ok Me parece correcto La gente dirá Pues es una especie De serpiente No sé qué Ok Me parece correcto Yo te voy a decir El próximo Brawler Va a tener un látigo ¿Qué te parece? Podría ser Sí que es verdad Que no se parece Para nada un látigo Pero Esto Esto yo sinceramente No sé lo que es Y está puesto en plan ¡Pum! ¿Sabes o no? O sea Esto es una especie De gancho Como para incluso Dejar el sombrero El abrigo Pero no Aquí han dejado Eso Eso ¿Eso qué es? No lo sé No lo sé Pero estoy seguro Que dentro de Escuchadme bien Dentro de dos meses y medio Cuando salgan tres nuevos Brawlers Ese Brawler Va a tener Eso Y eso tiene pinta De ser Alguna especie De Pues no lo sé Como la piqueta De Carl ¿Sabes? El arma Del Brawler En sí Y yo creo que sí La verdad Bien Más cositas Pues por aquí Aparece La linterna Del genio La puerta Tenemos aquí Un cactus Con el de esto Esto dorado Que no sé lo que es Y creo Que no hay Nada más Creo que no hay Nada más Si vosotros veis Alguna cosita más Estaría muy Muy bien Que me dijerais En la cajita de comentarios Que es lo que veis Entonces Aquí hace referencia A algo del fuego ¿Por qué? Peceros ¿Por qué aparece Esto del fuego? No aparece O sea Que no puede Que está prohibido El fuego O sea Lo típico ¿Sabes? Está prohibido beber Para los menores Está prohibido fumar Está prohibido Hablar por teléfono Pero claro Aquí está prohibido Es Brawl Stars Peceros Es Brawl Stars Está prohibido El fuego Y aquí igualmente Aunque esté Prohibido el fuego Hay un extintor Ok ¿Y si el próximo Brawler Va con un extintor? ¿Podría ser? ¿Podría ser que el próximo Brawler Ataque parecido a En vez de un spray? Pues un extintor Yo que sé ¿Vale? Pero vuelvo a repetir Ese extintor Se ve Esta cuerda Se ve Se ve Entonces La linterna Esta linterna Vamos a mirar Esta peceritos Es la fotografía En la cual Brawl Stars Hacía la presentación De la skin De Sandy Lantern Linterna Pues muy bien Entonces ¿Vosotros veis Semejanza Entre Estas linternas Y esta Y esta Yo Lo siento Pero no Yo lo siento Pero no Si te fijas bien Esta linterna ¿Vale? Es una linterna ¿Vale? Pero en la parte De dentro Está azul Y además Está marcado Como con X Esto no Esto es Pues una linterna Toda dorada Y por dentro Está blanco Así que Por referencia A Sandy Linterna No debería De ser Porque no es Para nada Lo mismo Para nada O sea No se parece En nada A no ser Que por aquí Haya Otra cosa Que yo no haya visto A ver Obviamente Pues a poco Todo el mundo Lo ha visto Aquí detrás Aparece Una Que yo creo Que es incluso Squeak Pero no lo veo Muy bien ¿Vale? Así que No lo sé Sinceramente No lo sé Pero vuelvo a repetir En cada fotografía Siempre hay alguna cosita Obviamente Te meten Pues mira Que si la piqueta De Carl Que si una bombita De Tick La bolsa De Sandy Spike Siempre va a estar ahí Últimamente Las botellas de Barley También están siempre Pero siempre Añaden alguna cosilla más Así que tenerlo presente Porque dentro De un tiempo De verdad Próximo Brawler Con un látigo Con una cuerda O con una Con un extintor O bueno Esa linterna Quizás una nueva skin No lo sé No lo sé El de la linterna Me tiene un poquito ¿Qué hace una linterna? Porque esto es una Típica linterna O candelabro Que tú vas con la mano Así que Ahí hay algo Peceros Hay algo Pero bueno Peceritos Decidme por favor En la cajita de comentarios ¿Qué prefieres? Pase de batalla O la skin De Tara Desafortunada Ya Mira Ayer en Twitter Puse un mensaje Diciendo Peceros Por favor Compraros el pase de batalla Compraros el pase de batalla Si tú Te pasas Dos pases de batalla Puedes comprarte Un pase de batalla Si tú llegas al nivel máximo Consigues 90 gemas Pásate dos pases de batalla Vas a conseguir 180 Por lo tanto El tercero Te lo vas a poder comprar Pero no La gente prefiere skins Pues muy bien Así que nada Peceritos Si te ha gustado Y te han traído El vídeo de hoy Agradecería ahora mismo Un pedazo de me gusta Y que te suscribas Activando la campanita Así que Peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Peceros 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 ¡Suscríbete!